algunos de ustedes si utilizan los videos de YouTube para saber si vale la pena seguir grabando eso o solo utilizan los que salgan en el Classroom en el calendario yo uso los de YouTube también ah bueno listo y si has visto si la calidad es mejor o no o es igual o no los has comparado todavía no yo todavía no he comparado mucho la calidad ah bueno Nicolás dice que también los usan listo bueno el retraso para empezar un poco estaba en clase traté de terminar antes pero no es posible siempre hay muchas preguntas Diego adelante los videos del Moodle puedan ser en mejor calidad yo los vi con calidad de 480 y la verdad es que no se ve casi nada los videos del Moodle o sea te refieres a los videos de preparación de clase si señor yo no controlo eso entonces pues voy a revisar a ver si encuentro algún lado pero eso digamos no es un ajuste que yo haya visto nunca que yo pueda cuadrar voy a revisarlo ¿listo? lo voy a revisar si me hicieras un gran favor me escribes un correo y me dices eso para que no se me olvide y yo lo reviso a ver si de pronto yo le puedo meter la mano a eso pero si no toca hacer el truco de al lado derecho abajo que aparece el link de YouTube para poder verlo en YouTube y ahí cambiarle la calidad sería lo mejor será lo único que podría recomendarles ahorita porque realmente en este momento yo nunca he podido como modificar eso pero quien sabe si en este momento sea posible ¿listo? voy a revisar vale se lo agradecería mucho profe gracias ¿listo? no claro es difícil bueno miren vamos a continuar entonces con este link con este IPython notebook el basiccpp.ipy.nb eso deberíamos tenerlo acá en el colaboratorio y les voy a copiar directamente ustedes ya saben abrir estas cosas pero igual se las voy a copiar el link aquí directamente para que le den click y todos tengan entonces el entorno de desarrollo al día de hoy 30 segundos para que abran eso los que puedan obviamente ya no he vuelto a mirar si funciona el binder a ver si me dice que hay mucha gente con esta ah no si está funcionando ya saben que también pueden venir acá directamente en el repositorio y utilizar el binder también si ya te lo copio ese es el del colaboratorio entonces vamos a utilizar hoy pues este material nosotros ya hemos hablado pues C++ que por qué me quiere torturar con C++ ya hemos hablado de la relevancia en nuestros casos vimos como era el flujo típico cuando programamos en cualquier lenguaje que es editar primero el código tenemos que escribir un código fuente ¿cierto? voy a aumentar aquí un poquito la pantalla editar el código fuente y tenemos que después compilarlo y la compilación lo que va a ver es si nuestro programa cumple con las reglas de sintaxis y de la gramática del lenguaje de programación y ojo que eso se lo verifica eso no está verificando que ese modelo que implementamos realmente corresponde al modelo físico o modelo que queremos implementar ahí en el computador una cosa es el modelo computacional y otra cosa o sea el programa y otra cosa es el modelo de la naturaleza que estamos tratando de hacer entonces este man solo verifica el programa si esto compila entonces podemos ejecutar entonces compilar es diferente a ejecutar aquí lo estamos ejecutando al ejecutable que se acaba de crear si ejecutamos así la compilación se nos crea un ejecutable con este nombre pero también se lo podemos cambiar y si se ejecuta el ejecutable exitosamente eso lo que quiere decir es que ponemos este comando corre nuestro código y termina entonces pues analizamos los datos ¿cierto? analizamos si tiene sentido o no y pues esto es un bucle constantemente de volver y volver y volver porque entonces si los datos están raros tenemos que volver no directamente a editar el código tenemos que volver es como a pensar de nuevo el problema ¿qué era lo que yo esperaba? ¿qué parte de pronto del código está mal? ahí si vamos a editar compilar ejecutar está bien está mal no volvemos y ese trabajo iterativo pues digamos que es el natural en esta arte de la programación en cualquier lenguaje luego hicimos un programita y nosotros estamos ¿por qué le está pidiendo entrar? luego hicimos un programita un hello world y nosotros estamos como editor utilizando este notebook y haciendo esta magia le estamos diciendo oiga yo quiero que pues esto no es código de python quiero que me cree un archivo utilizamos esto que se llama una magic function una función mágica digamos de los notebooks para que en vez de ejecutar esto como código de python lo que haga es escribirlo en este archivo entonces con esto estamos creando nuestro archivo este es nuestro editor es muy básico pero es nuestro editor en este momento y luego lo que hacemos es ejecutar comandos de consola que en colab toca ejecutarlos así con un símbolo de admiración al inicio ustedes acá en binder si pueden efectivamente abrir una consola como tal y pues hacer los mismos comandos aquí miren binder está generoso hoy un computador de 72 cores nos dijo y de 755 gigabytes de memoria ram increíble entonces voy a hacer lo mismo acá voy a entrar al repositorio que es este no mentiras me equivoco lo que pasa es que si lo dejo desatendido rápidamente se desaparece si entonces miren aquí estoy voy a abrir también acá el el basic cpp aquí estoy abriendo el notebook esto es lo mismo vengo donde está el hello world acá le doy shift enter él ya lo ejecutó ya lo ejecutó estoy seguro se lo dice bien ahora sí le doy shift enter para ejecutar esa celda recargo aquí efectivamente apareció hello world miren que aquí en la pantalla espero lo va a cambiar donde es esto tema les parece mejor este oscuro lo ven mejor o no lo ven igual se ve mejor ustedes son dark ¿cierto? listo entonces miren si le hago ls pues ahí está el hello world entonces podemos compilar lo mismo pero aquí no tenemos que ponerle símbolo de admiración aquí podemos así apuntar el comando directamente sin ninguna restricción y si yo hago ls pues ahí apareció el apuntado entonces para que ustedes vean que es lo mismo o sea lo que estamos haciendo acá es lo mismo que si trabajáramos en consola todos estos comandos son comandos que haríamos en consola pero por favor pues en la consola no le tiene que poner el símbolo de admiración bueno vimos esto vimos cómo ejecutar vimos también que le podemos cambiar el nombre ¿cierto? entonces yo puedo por ejemplo ponerle menos o hello.x compilo exitosamente si a uno le dice ahí está mi hello.x y luego lo ejecuto escribiéndole pues el nombre del ejecutable que en este caso es hello.x ¿alguien recuerda por qué es importante ponerle el punto slash? creo que es para repitarlo señor repites por favor ¿qué es para qué? es que no te entendí pero miren lo que pasaría es que si no le pongo eso me va a salir un error él dice que ese comando no lo encuentra es porque cuando ustedes ejecutan comandos en la consola esos comandos se buscan en unas rutas estándar establecidas y esas rutas estándar pues no tienen nada que ver con estas directorias que nosotros nos hemos inventado entonces yo les estoy diciendo que el comando que quiero ejecutar está en este directorio punto slash es el directorio actual es por esa razón entonces eso lo vimos y tratamos de entender después lo que sucedía en este código hacer una disección sobre ese código ¿cierto? vamos acá entonces teníamos nuestro código lo voy a poner acá lo voy a copiar y pegar nuestro código tiene varias partes ¿cierto? entonces hablamos un poco de los comentarios los slash slash son comentarios tenemos esta parte que era el preprocesador entonces todo lo que empiece con así espérate si puedo agrandar esto un poquito más sí todo lo que empiece con numeral se llama una directiva de preprocesador y lo que hace es que antes de empezar realmente a compilar él incluye todo lo que tiene que ver con las declaraciones de New Stream se acuerdan que nuestro código pasaba a tener como 40.000 líneas después de haber hecho esto entonces eso era lo que sucedía ahí ¿está bien? cuando utilizábamos esto entonces hablamos de eso yo les mostré lo de cuántas líneas se incluían y demás luego hablamos de las funciones entonces en general en C++ tenemos funciones como en todos los lenguajes de programación espera que creo que tengo por ahí un micrófono abierto acá ah listo gracias ya lo iba a cerrar sí que pena todo bien había un profesor una vez que pedía que por qué uno sí podía cerrar los micrófonos pero no podía abrirlos imagínense la invasión a privacidad que yo pudiera abrirle a usted los micrófonos o las cámaras terrible ¿no? los descubría en la cama acostados bueno entonces tenemos funciones en general las funciones en C++ van a ser claves para nuestro desarrollo de programación pues tienen un tipo de retorno C++ es un lenguaje que es fuertemente ¿cómo se llama esto? fuertemente tipado o sea tenemos que bueno no fuertemente pero es tipado entonces tenemos que indicarle a C++ cuáles son los tipos de datos que estamos utilizando y eso ya incluso se ve en Python o sea en Python una de las cosas que uno le dice es no Python deduce todo automáticamente no sé qué cuando uno empieza a trabajar en códigos serios y empieza a hacer computación científica y quiere tener unos códigos bien hechos en Python han empezado a aparecer cosas que se llaman type hintings donde uno le dice venga yo sé que usted puede transformar todo entre todo más o menos no siempre es así pero necesito que este número sea un entero o necesito que este cadena sea una cadena un string y usted no me haga transformaciones implícitas entonces es volver a ponerle los tipos de datos y eso ayuda a detectar un montonón de errores que antes uno no detectaba por esas transformaciones implícitas entonces esa ventaja no es tan ventaja hay otras ventajas pero esa en particular no entonces uno le dice el tipo de datos entero flotante el tipo de datos luego le pone el nombre de la función ¿listo? luego se le pone el nombre de la función y entre paréntesis uno coloca los parámetros que puede recibir esa función y el tipo de datos de esos parámetros cuando ustedes escriben solamente este encabezado así eso se llama la declaración por favor anótenlo miren que la declaración solamente tiene cómo se llama qué recibe y qué retorna eso es una declaración de una función y ahí termina el enunciado con el punto y coma esto es diferente a lo que es la implementación ¿en qué es diferente? en que la implementación yo no solamente estoy diciendo cómo se llama sino que además estoy diciendo cómo hace las cosas son diferentes es importante que tengan clara esta distinción una declaración es diferente a una implementación ¿ok? entonces si ustedes toman notas o algo así esto es importante entonces una declaración me dice a mí cómo se llama la función qué recibe y qué retorna pero no me dice cómo hace las cosas y esto está relacionado incluso con la protección de propiedad intelectual y demás porque normalmente lo que se hace es que uno le entrega al usuario final esta API yo le digo mire yo tengo estas funciones esta es una función que recibe dos enteros y retorna un entero y hace tal cosa pero no le digo cómo lo hace ese es el secreto industrial hasta hace un tiempo que Oracle después de haber comprado son microsystems para poder tener la propiedad sobre Java quería pues demandó a Google y eso ha sido una vaina que todavía tiene pelea que al final ganó Google pero puso muy en riesgo toda la innovación de software en el mundo porque ellos también querían patentar las implementaciones y si pasa eso básicamente nadie puede programar es como si ahorita ustedes quisieran hacer un celular básicamente ustedes no pueden o sea tienen que pagar tanta patente por todo lado tanto por los chips como por el software como como se comunica con la antena y todo por todo lado y pura patente que a menos que ustedes tengan un gran capital no van a poder entrar a hacer innovación ahí eso frena la innovación entonces eso fue un caso muy sonado que si hubiera ganado Oracle hubiera frenado completamente la programación pues porque imagínense que ustedes van a hacer no sé una función que calcula la raíz cuadrada pero lo más normal es llamarla SQRT y que recibe un número double y retorna un número double y eso lo querían patentar no como se calcula la raíz cuadrada que hay muchas optimizaciones para hacerlo querían patentar la implementación de la función bueno oportunamente perdieron entonces tenemos la declaración y tenemos la implementación la implementación se le quita el punto y coma se abren los corchetes estos corchetes implican que aquí empieza un código que pertenece a esta función y se implementa el código nuestras funciones por ejemplo en este caso retornan algo porque nosotros dijimos mire es que este man va a retornar un entero entonces uno le pone return y retorna pues el valor de la operación puede ser que no retorne nada entonces en ese caso ¿qué se me hizo? en ese caso pues uno le pone void pero bueno eso lo vamos a aprender después lo importante es que entre todas las funciones que ustedes se puedan inventar hay una función muy importante que se llama la función main y por eso se llama así la función principal y esa función main es la que siempre siempre tiene que existir esos códigos de C++ o si no no se puede crear un ejecutable si ustedes hacen un montón de funciones pero no crean la función main ese código no se puede convertir en ejecutable la función main es la que se comunica con el sistema operativo y cuando uno programa en general lo que debe tener es que la función main llama a otras funciones esa es como la idea de la programación modularizada la función main puede no recibir argumentos como estamos acá o puede recibir argumentos entonces esa es ahora la explicación de la función main hay otra instrucción acá que sirve para imprimir STD Cout es digamos la forma básica para imprimir pero ahorita hay otras maneras mucho más fáciles y chéveres de imprimir con C++ las vamos a aprender más adelante y pues en este caso lo que yo estoy diciéndole a Cout es que le voy a mandar una cadena esta cadena tiene el contenido hello world y además tiene este slash n ¿alguien recuerda ese slash n para qué hora que servía? para imprimir un cambio de línea para que no me quede todo como en la misma línea ustedes van a encontrar muchos tutoriales donde en esos tutoriales ponen este esta esta que? esta directriz ¿alguien ha encontrado en algún tutorial esto que digan using namespstd por aquí antes de la función si en uno de los ejercicios que su merce nos puso nos puso una referencia en un link y ahí aparecía ese ese using namespstd perfecto eso es muy común y es una mala práctica eso para que lo hace la gente lo que pasa es que la gente dice que pereza estar escribiendo std dos puntos dos puntos Cout si entonces yo para no tener que escribir using std dos puntos dos puntos hago esto y ya no tengo que escribir esto sino se lo escribo si hago esa motivación está completamente errada o sea es cierto que ya no tiene que escribir pero está generando más problemas a futuro en estos códigos no se nota pero básicamente un espacio de nombre es un namespace en este caso el estándar contiene todo lo que tiene la librería estándar como en una bolsa cuando ustedes le dicen using namespace std ustedes están regando la bolsa imagínense un lego con un millón de fichas la están regando todas en la mesa y están mezclando digamos tanto esas fichas como con otras que ustedes ya tenían que son sus propias funciones dentro de la misma mesa entonces se vuelve un rollo pueden haber fichas repetidas se van a mezclar si esas fichas repetidas serán variables que yo declaré con cierto nombre y que resulta que la librería estándar también o funciones va a tener colisiones de nombre entonces y en general estoy pidiendo más cosas de lo que necesito entonces si ustedes no quieren escribir std cout pero quieren mantener la buena costumbre de no utilizar esto que esto está mal visto es una mala práctica ustedes lo que pueden hacer es escribir lo siguiente escriban simplemente así miren escriban using std cout y ya pueden ahora en adelante escribir simplemente cout ahí están siendo explícitos en que solamente quieren utilizar std cout no todo el montón es que ustedes no se imaginan acuérdense que cuando hacíamos el preprocesamiento con industry nos subía como 41 mil líneas o sea imagínense todo lo que nos está botando allá adentro ustedes no quieren todo eso ustedes solo quieren cout esto es lo que si pueden hacer y esto si está bien visto si se quieren ahorrar el std 2.2.cout utilicen esta directriz antes de la función main nunca utilicen using mspecies std si hacen códigos que tengan using mspecies std media unidad se les baja de una vez ¿está bien? ¿entendido? por favor no lo hagan ustedes están chiquitos es cierto que esto en este caso no pasa nada pero es mejor aprender bien desde pequeños que tratar después de corregir malas prácticas entonces bueno esa era la discusión con el cout poco a poco vamos a aprender más cosas ustedes le pueden encadenar más más textos ustedes pueden escribir así miren std cout quiero que me imprima hola y luego un espacio y luego luego le puedo poner más de esto quiero que me imprima el valor de la variable x luego quiero que me imprima otro espacio o me ponga esto así bla 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 y un slash n todo eso lo pueden hacer pueden concatenar y él va a detectar si puede imprimir todo eso o no poco a poco vamos a ir viendo más detalles y finalmente como la función name la función main perdón dice que retorna un entero pues tenemos que tener denunciado explícito el return con algo si ustedes le ponen return sin nada se sale de la función efectivamente pero pues no retorna nada pero no es compatible con esto aquí estamos diciendo que estamos retornando un entero entonces estamos retornando un entero no siempre tiene que ser cero es el resultado que ustedes quieran lo que pasa es que la función main como se comunica con el sistema operativo digamos que se genera una convención en la que se retorna cero cuando no ocurren errores y se retorna algo diferente de cero cuando ocurrieron errores ¿bien? eso es una convención por eso ustedes van a encontrar constantemente return zero en algunos tutoriales modernos van a encontrar más bien que escriben como return exit success ¿sí? también lo pueden utilizar digamos en la mayoría de plataformas esta es una constante definida como cero pero es como para hacer esto mucho más multiplataforma pero realmente nosotros no nos enfrentamos a eso entonces lo pueden dejar simplemente return zero o return lo que necesiten la función main return zero y eso digamos era como como la idea básica de este ejercicio y este ejemplo y luego aquí se les dijo a ustedes vengan hagan esta práctica ¿sí? traten de hacer este problema para que practiquemos como utilizarlo entonces pregunta ¿alguien lo hizo? ¿tuvo algún error? ¿quieren que miremos qué pasó? ¿nadie tuvo error? yo creo que no lo hicieron ¿cierto? ¿sí lo hicieron o no lo hicieron? ¿alguien sí lo hizo? levante la mano nadie listo entonces ¿sí? dime ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hice? ¿sí? ¿es decir yo intento como intentar replicar lo que tú hiciste en los videos que me mandaste en los que no lo mandaste pero es que yo veo en el código pues que hicimos la clase pasada ahí dice name y entre paréntesis void y en el video que tú me mandaste tú dejas vacío sin void sin nada entonces no sé que haga ese void ahí adentro para hacer cambio buena pregunta cuando tú lo dejas vacío se interpreta como que no recibe argumentos o que recibe un número indeterminado de argumentos es realmente pereza es preferible escribir void porque cuando tú le pones void tú estás especificando que no recibe nada void o sea claramente es como el problema del conjunto vacío conjunto vacío existe pero no tiene nada pero existe void es más o menos lo mismo o sea tú estás siendo explícito aunque no recibe nada lo que pasa es que en programación hay unas funciones que se llaman funciones multivariadicas creo que se llama variadicas y quiere decir funciones que pueden recibir un número arbitrario de argumentos cuando tú a la función main no le pones nada de nada significa dos cosas o que no recibe nada o que recibe un número arbitrario de argumentos entonces lo mejor hay en ese caso es que seamos explícitos y escribamos void ¿listo? vale gracias bueno con gusto gracias por la pregunta y el comentario entonces como también la idea es que ustedes trabajen acá y se conozcan para que después vayan viendo con quién les gustaría trabajar y todas esas cosas vamos a hacer un ejercicio con un breakout room para que ustedes precisamente hagan esto ¿sí? entonces aquí se les dice escriba un programa que lea su nombre que después imprima hola y escribe y pues ahí escriban su nombre no no su propio nombre ahí el nombre que leyó o sea la idea es que lo lea pero aquí vamos a tener un problemita porque esto no es interactivo entonces no podemos hacer eso cuando ustedes ejecutan acá yo no sé la verdad no estoy seguro bueno vamos a descubrirlo vamos a descubrirlo van a tratar de hacer esto van a buscar información sobre la función std sin y la función std get line y van a ejecutarlo y van a ver qué pasa y ahí vamos a descubrir si podemos hacer esto interactivo no lo podemos hacer interactivo utilizando este recurso o si no nos tocará utilizar pues más bien la consola ya lo vamos a ver entonces voy a hacer grupos aleatorios este no tiene nota en este momento pero si le voy a pedir a un grupo al azar que exponga lo que hicieron y con estos grupos aleatorios la idea la idea es que ustedes pues se presenten cuando entren ahí digan de pronto pues yo creo que la mayoría son son de física pero hay algunos que no son de física entonces es bueno que se presenten está bien y entonces una persona comparta la pantalla y los demás pues por favor sugiéranle sugiéranle a esa persona que pues cómo empezar y cómo hacer este ejercicio entonces lo que tiene que hacer es rellenar esto completarlo y yo me voy a meter en los grupos para que quede grabado eso y para resolver dudas ahí que queden en el video estos breakout rooms son muy sencillos cuando yo le dé aquí abrir los breakout rooms entonces los van a mover automáticamente a cada una de esas salas y yo le voy a poner un timer a esto vamos a ponerle 10 minutos a esto entonces a los 10 minutos yo estoy metido desde desde el horario computador entonces creo que aparece todo entonces estaría como en dos grupos diferentes a la vez para que en un solo grupo entonces en un grupo les dices yo aquí estoy desactivado porque tengo que trabajar eso en el otro grupo y para que yo sepa listo vale vale y no hay problema listo perfecto entonces cuando se acaba el tiempo cuando se acaban los 5 minutos se cierran esos breakout rooms automáticamente y los vuelven a traer acá normalmente si esto fuera una tarea de entregar entonces yo les pongo como una tarea para entregar en Classroom en Google Classroom o en Moodle pero normalmente para estas cosas chiquitas es en Classroom y ustedes entonces tienen que mandar la foto o lo que se les pida ahí en la tarea de Classroom cuando se acabe la actividad solo lo manda una persona porque escribe los nombres de los demás ahí pero ahorita no vamos a hacer entrega sino solamente la práctica de la dinámica y ya está entonces voy a abrirlos y ya nos vemos me voy a meter ahorita algunos de esos grupos voy a poner aquí otra persona en este porque parece que Yoptance salió listo ah no ya volvió bueno no importa dejamoslo así ya nos vemos tienen que aceptar la invitación que les está apareciendo ahí que les está apareciendo Listo. Chicos, ustedes van a quedar grabados. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿quién va a compartir pantalla? Yo. Listo, dale. Y los demás vayan buscando por favor información para complementar, o le van diciendo ahí sobre cómo hacer ese programita. ¿Ahí se ve algo? ¿Ustedes ver algo? Sí, sí, sí. No me muestra. ¿Ven? ¿Ven? Vemos eso a la pantalla. Sí, sí, ya se ve. Ah, ahí. Eh, bueno, pues aquí hice esto, pero solo me imprimí la B. Uno tiene que reemplazar ahí su nombre para que quise aquí. ¿Pero por qué se le saca la B? No sé. Lo voy a volver a correr. Creo que en sí. Se vean aquí esto. Toca ponerlo. No sé si tiene que ver con esto de arriba. Porque, pues, lo que entendí es que tengo que declarar primero la variable, como algo random, y después aquí sí le asigna otro valor. Pero no estoy seguro. Hay un tipo de variable que uno puede importar del STD, que es la variable string. Creo que es un tipo de objeto o algo así. Sí, pues, si quieres ahí, después del STD se out, le puedes colocar, pues, using STD dos puntos de string. Y eso ya guarda la cadena de caracteres. Entonces, si quieres, la puedes cambiar el chat por el string ahí abajo. Y ya, creo que podría guardarlo. O sea, ahí le dejo tal cual. Espérate un segundo. Pero entonces, quítale el igual. Ahí en donde está el string. No, si quieres, borra ese pedazo con el igual. ¿Listo? Hasta ahí. Creo que ya. A ver. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? A mí sí me parece que de eso sí que el STD se importe, pero soltito sin nombrarlo, pero bueno. Yo no sé qué pasó ahí. Sí, 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 sí. Hola. Ah, listo. Listo. ¿Está listo? Vale, hay tres minutos de todo. Listo. ¿Está listo? Sí, 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 sí. ¿Está listo? Gracias. 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 No, profesor. Ah, listo. ¿Tú me puedes hacer un favor? ¿Puedes volverlo a ejecutar? Déjame ver, por favor, un momentico el código. Ok. ¿Lo voy a ejecutar? Eh... STA o STString... Entonces... Ah, bueno. Están utilizando strings. Pero si vas a utilizar strings, tienes que incluir arriba include string también. ¿Cómo le regula? Sí. Include. Y entre los mismos menor o mayor colocas string. Eso. Entonces, string es name. See out. See in a name. Y... Hola. Entonces... Ejecútala de nuevo. Esa celda, por favor. Listo. Y ahora... Esa. Entonces, si tú le das ahí, escribe el nombre. O sea, ¿sí puedes escribir tu nombre? Eso es lo que me causa curiosidad. Sí, sí. Ah, ok. Bien. Bien. Listo. Ahora quiero que lo vuelvas a ejecutar, la celda de abajo. Pero escribe tu nombre completo. Por lo menos con apellido. A ver. Si ves que ignoró el barrera. Porque resulta que la función sin para cuando encuentro un espacio o un carácter de una línea o un tab o algo así. Cualquier cosa como que de espacios o cosas del estilo. Entonces, por eso es bueno de pronto que busquen la información de GetLine, de la función GetLine. Búsquenla para que en el caso en que tengan que leer cosas con espacios, esa es la que les sirve. ¿Listo? En estos minutos que quedan. Ah, sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Y ya está. Ajá, sí, para decirle, digamos, quién es el que está capturando la entrada. Ah, ok, pero entonces, o sea, o sea, ¿qué hace y cómo está el Gitline? O sea, ¿por qué lo tengo que utilizar también con el SID? El Gitline te lee toda la línea, pero ya no para cuando encuentra un espacio, solamente para cuando encuentra un carácter de nueva línea, esa es la idea. Ah, ok. Sí. No. 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 pero creo que mira que hay en la ¿qué es lo que pasa? listo, entonces me gustaría si alguien nos puede copiar su solución en el chat para poderla poner acá en especial si tuvieran algún problema o algún error entonces podemos aprovechar para corregirlo, ¿alguien lo puede hacer? por favor y aprovecho para ir prendiendo las questions and answers aquí por si quieren hacer preguntas anónimas o no anónimas también si, por favor alguien, algún grupito copie su código su solución en el chat o si no me toca llamar explícitamente a alguien ah, lo pusieron en las questions muchas gracias entonces vamos a copiar esta a ver cómo nos va y luego miramos la otra entonces la copia acá a ver está incluyendo iostream listo creo que no se había muerto esta esta conexión de pronto ya se murió ah no, ya está funcionando entonces dice entonces dice if2 if2 entonces tiene vamos a quitar este código que no está simplemente escribiéndolo ahora sí listo tiene que aparecer en la primera línea la función mágica para que eso funcione profe no me había dado cuenta que ese 2 estaba ahí sí, porque no entiendo este if2 no, no, no creo que lo sobreescribí sobre otro código que tenía ahí ah, listo ahora esto siempre les va a ejecutar porque el número 2 como es diferente de 0 siempre es true siempre es verdadero listo entonces por eso no se dieron cuenta de pronto el error ya lo voy a quitar vamos a intentar un poquito esto para que quede organizadito y y había otro problema con este código y es que cuando yo lo colocaba o sea por como yo puse car x o sea car x solo cuando uno ingresa su nombre solo coloca como la primera letra del nombre ajá muy bien perfecto vamos a a mirarlo todo completo vamos a compilar entonces g++ ¿cómo se llama esta cosa? my name dots no esto es porque tengo ya una idea que me completa cosas es que me cansé de escribir por ejemplo de estar escribiendo mi nombre entonces me lo llame completo ¿sí? o la cédula o el correo cosas así porque a veces me piensa que era mucho formulario y eso es muy lento bueno pero el problema es que se ve que todavía hay algunas cosas por ahí que me afecta eso entonces aquí estoy compilando le vamos a poner un nombre menos o my name punto x ah punto x esto vamos a ver si compila compiló y ahora vamos a ejecutarlo entonces punto slash min ah perdón debería dejar de escribir ese nombre así punto x listo si lo ejecuto entonces me dice ingresa su nombre esta era como mi pregunta miren que a mí acá en binder no me está saliendo interactivo pero si está ejecutando la celda ¿cierto? yo no sé si no no puedo hacer nada pero ustedes en colap si lo podían hacer ¿cierto? yo vi que un grupo si lo podía hacer ¿o no? si ahí si dejaba si dejaba bueno entonces yo voy a parar este kernel que está ejecutando si está el asterisco acá lo voy a parar aquí en el store voy a venir acá a la a la a la ¿qué? a la a la consolita y lo voy a ejecutar acá entonces my name él me pide el nombre entonces yo le digo William y me sale solo la W perfecto entonces ¿por qué está pasando eso? porque estamos leyendo precisamente solo un carácter un char ¿sí? entonces lo que necesitamos es leer como una cadena algunos de ustedes yo vi en los códigos utilizaron include string o sea ya vieron ya saben que hay una librería llamada string para cadenas y también algunos de ustedes inmediatamente escribieron esto using std cout y también pusieron std string y cosas de ese estilo eso está bien yo no lo voy a poner acá todavía pero eso también está bien y eso es lo que deben hacer si no quieren escribir std 2.2.3 porque esos milis esos medios segundos son importantes ¿no? entonces esto lo dejamos igual pero ahora yo quiero que esta vena sea una cadena entonces voy a decir std string y lo voy a poner full name el nombre el nombre de mi variable es el full name y voy a guardarlo en full name y después le digo hola full name entonces uno podría decir bueno ahora una cadena guarda muchos caracteres vamos a ver cómo nos funciona vuelvo a ejecutar esto si ven que estamos en el loop no funcionó volvemos a editar volvemos a compilar no sé qué entonces compilo ¿sí? ya sabemos que para la ejecución tengo que venir acá entonces voy a ejecutarlo le voy a poner william y funcionó entonces decimos bien ya funcionó lo voy a volver a correr y le voy a poner william fernando y solo leyó el primero entonces si está funcionando pero no apropiadamente resulta que cuando ustedes utilizan sin para leer cosas que eso quiere decir leer de la entrada estándar que la entrada estándar normalmente es el teclado así como está pasando acá él acaba cuando encuentra el primer espacio el primer carácter de una línea el primer espacio el tab o algo así entonces él va a terminar acá entonces necesitamos algo que nos permita leer todo y que solamente pare cuando encuentre un carácter de nueva línea esa es como la crack y para eso para los que alcanzaron a buscar pues hay una función llamada getLine y creo me corrigen que lo que uno escribe es esto yo le digo en dónde lo voy a leer porque esto podría ser también un archivo que luego lo vamos a aprender y a dónde lo quiero guardar si es así o no es así listo y estos dos slashes que puse acá son para comentar esta línea adelante creo que no debería ponerse primero que el full name sí, míralo aquí está declarado full name es una cadena que está inicializada en el vacío no, lo que me refiero es que el getLine no debería ser primero que esa cadena getLine es una función y lo que va a hacer getLine es lo que es que va a leer todo lo que escribamos en la entrada estándar que quiere decir esto y se lo va a guardar a esta a esta variable entonces él la va a leer de acá va a decir ah listo poneme una cadena y yo voy a guardar todo lo que le da todo lo que me escriban aquí hasta que me presionen enter o me pongan un carácter de nueva línea entonces aparecen como al tiempo ¿listo? es por eso o sea getLine es una función no es una variable sino que es una función tú vas a llamar a una función llamada getLine y esa función va a recibir tanto la entrada estándar que se llama en este caso stdsint como la variable donde quieres guardar el resultado entonces esta función no nos retorna nada de pronto digamos uno podría pensar que esto podría ser así un name igual a lo que esto me retorne ¿cierto? pero realmente en C++ tú tienes dos maneras de retornar cosas una manera es esta explícita de retornar algo o la otra es modificar lo que tú enviaste en este caso él está modificando esta variable y le está asignando lo que leyó ¿sí? ¿esa debe a ver como la pregunta o no? sí señor listo gracias entonces miren vuelvo a guardar vuelvo a compilar y vamos a ejecutar entonces le voy a poner mi nombre completo y ahora sí me lo llevo leyó completico con espacios y toda la cosa y ahora sí podríamos estar tranquilos con que este código está funcionando un poco mejor ¿preguntas? algo que no quede claro vamos a ver acá si la salida si la entrada estándar pues solamente se acaba cuando encuentra un espacio o un carácter de nueva línea o un tab porque este estándar sí funciona con todo lo que se necesita después del ejecutable no entiendo bien tu pregunta en el get blind sí acá aparece otra vez una una entrada estándar digamos que aquí lo que aparece es desde donde lo voy a leer cuando yo le pongo que es desde si quiere decir que es algo que yo voy a escribir aquí en la entrada estándar básica del programa que en este caso es la consola si fuera un archivo yo le podría decir aquí la entrada donde se va a leer es de un archivo cosas de ese estilo por defecto la entrada estándar es esta el teclado ok pero digamos la entrada estándar no habíamos quedado en que se acababa cuando había un carácter de nueva línea o un enter eso es lo que pasa con sin normal sin normal acaba en un espacio o en muchos espacios o en una nueva línea get line pues digamos creo que traes toda la línea y él dice no pero ya no puedo acabar la línea en el espacio sino que la acabo específicamente en donde termina una línea y la línea termina normalmente en una entera y cosas así ok listo buena pregunta gracias alguna otra pregunta aquí preguntaba por qué la línea std string funlane le pongo esos porchetes esto se utiliza para inicializar las variables por defecto si ustedes pueden decir voy a inicializarla en una cadena vacía esta es una forma de hacerlo pero esta es otra manera de hacerlo que es la manera actual de hacerlo en c++ estos son los inicializadores poco a poco vamos a ir viendo que cuando declaremos variables tenemos que inicializarlas con un valor por defecto si eso es importante para que el estado de nuestro programa tenga consistencia entonces por ahora yo lo inicializo vacío pero poco a poco vamos a ir haciéndolo más con otras variables esto es de un estándar moderno de c++ entonces es probable que no lo encuentren en todos los tutoriales de c++ gracias por la pregunta también pues miren chicos yo en este momento voy a hacerles como una introducción un poco general de algunas herramientas que vamos a ir utilizando de vez en cuando no todas son necesarias luego de eso vamos a hacer una pausita y luego de eso vamos a abrir el otro notebook para empezar a trabajar ya en más detalles de programaciones en c++ que ya pues hemos hecho una introducción bastante larga estas herramientas que les coloco a ustedes acá no son herramientas obligatorias que tengan que utilizar son recomendaciones que he ido recopilando que me han parecido útiles para que a ustedes se les haga la vida más fácil estos códigos que estamos haciendo son muy tonticos muy sencillitos pero poco a poco la complejidad va a ir aumentando a eso se han enfrentado todas las personas que han programado durante todos estos años y décadas entonces han aparecido herramientas que traten de facilitar la vida entonces el objetivo para mí en este caso es tratar de darles un poco un resumen de herramientas no es exhaustivo aquí no están las mejores ni nada de eso solo las que yo conozco para que ustedes pues vayan como conociendo un poquito más porque a veces cuando uno aprende a programar en el área de computación científica pues como que no le enseñan estas cosas como que hágale ahí y mira a ver cómo hace y después si lo están pidiendo que por qué utilizó mal prácticas y que por qué hizo así y que no sé qué entonces es bueno tener idea de que existen muchas herramientas para facilitarles a ustedes la vida a ver si queda una preguntita ah bueno gracias Miguel Ángel que ya lo escopió que no lo alcancé a ver a tiempo entonces la idea también es que ustedes aprendan Linux miren que yo aquí tengo una terminal abierta yo les he mostrado un par de comandos como el LS como el CD si ustedes no entienden que hay un comando si buscan en internet y alguien les dice no es que para hacer eso haga esto de RM menos RF esto es terrible este comando es terrible este comando borra absolutamente todo de forma recursiva o sea que va a entrar en todos los directorios y va a forzar la borra nunca les va a preguntar ni va a confirmar y con eso ustedes están borrando todo el sistema operativo y no es fácil de recuperar eso después uno puede más o menos recuperar sectores de disco pero no es sencillo entonces no es bueno que ustedes acostumbran a copiar y pegar ni siquiera a echar GPT directamente entonces si salen comandos es bueno que miren los manuales por ejemplo es MAN RM bueno aquí no se ha instalado el manual porque esto es un container muy reducido que yo tengo ahí montado pero si estoy en una consola de verdad estoy en la sala por ejemplo entonces puedo escribirle MAN RM y aquí me sale el manual me dice que esto remueve directorios y yo empiezo a leer entonces miren que los comandos tienen como banderitas que cambian su comportamiento y yo puedo ver acá miren el menos F el menos F es horrible trata de borrar absolutamente todo sin preguntar ni confirmar ni nada independiente de los permisos o sea esto es muy muy peligroso y miren por ejemplo el R yo voy bajando aquí con la flecha miren el R es equivalente a menos R mayúscula y el R mayúscula es trate de remover toda la jerarquía de archivos desde el argumento que estoy yo entonces cuando yo le puse ese slash con asterisco es desde la raíz o sea me tiré completamente no solo mis archivos de la tesis sino todo el computador para más placer entonces este NAS bueno pero el manual pues está ahí hay otras utilidades para que le den unos ejemplitos y para salirse del manual presionamos la tecla Q si ustedes no entienden cómo usar el manual pues pueden pedir el manual del manual chiste típico bueno ahí leen cosas también pueden preguntarle a ChatGPT hay otras herramientas por ejemplo como esta que uno no sé si está instalada no la tengo en ese container pero yo le puedo preguntar aquí ¿a quién sabe qué significa este acrónimo? D-L-D-R ¿cuándo se utiliza? ustedes son todos too long didn't read muy bien es cuando alguien escribe como una cosa muy grande como un manual y uno no lo quiere leer entonces con con esta cosa uno puede pedirle como ejemplos más directos nunca lo había usado entonces por eso está actualizando la base de datos lo voy a volver a poner ¿sí? entonces le doy a enter y entonces me dice mire sin tanta banca RM lo que hace es borrar archivos o directorios también mire este otro comando puede encontrar más información acá y estos son ejemplos y a veces uno aprende más como de los ejemplos entonces estas herramientas a veces son útiles como para ir a la práctica o si no pues directamente va a ChatGPT o va a algo así y también les piden ejemplos pero bueno la idea es que ustedes aprendan a moverse en Linux yo no sé si ustedes saben pero la sala de cómputo está abierta ya todos los días de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media de hecho podrían tomar esta clase allá dentro de la sala si lo desean pues a ponernos audífonos y permitiremos si funciona el sonido ya es seguro porque la vez pasada el ingeniero pues como está de permiso no ah pues pues no te puedo asegurar nada pero porque pues digamos si me entiendes un permiso es como algo excepcional pero en general si es seguro ok pero no puedo asegurarte que nunca vaya a no estar ok eso puede pasar entonces si quieres si quieres lo que puedes hacer es me escribes digamos ayer me escribes y me dices no si yo planeo ir mañana será que el ingeniero no sé qué y yo le pregunto al ingeniero le digo venga un estudiante quiere ir allá será que va a estar o o usted va a salir o algo así como para para avisarte ¿está bien? listo problema dale dale ya si no pierdes tiempo listo entonces la idea es que ustedes pues realmente utilicen linux ¿sí? no ay es que windows yo utilizo windows system for linux entonces así le hice la perrada y entonces así yo ya no tengo que hacer eso que quema mera que eso solo para viejos nada en la computación científica ustedes van a utilizar linux y entre más rápido lo aprendan mejor aquí les pongo algunos resultados algunos qué algunos links cursitos por ejemplo esto es de unix pero son cursitos chéveres que les van diciendo a ustedes cómo es que copio archivos cómo es que los muevo ustedes no se imaginan o sea si ustedes saben utilizar al final la consola ustedes no se imaginan el poder que van a adquirir realmente la automatización a la que pueden llegar utilizando la consola es brutal yo aquí ya puedo después aprender a utilizar force hacer repetición entonces procesar un millón de archivos en paralelo y que se me muere un segundo una vaina que no me habría ni siquiera en excel ni nada de eso o sea es impresionante pero pues hay que aprender lo básico entonces ahí están esos tutoriales aquí hay un tutorial de software carpentry relacionado con con el shell con la consola eso se le llama shell ustedes descargan ahí unos archivitos y entonces empiezan a trabajar en una consola para que empiecen a familiarizarse con la consola entonces aquí les dice mire todo empieza con este símbolo de pregunta y les explican y les van diciendo y les van poniendo ejercicios y ahora esto es un ejemplo digamos es un problema aplicado van a hacer un pipeline van a tener que entrar a un sitio van a tener que crear directorios van a tener que verificar logitudes y todo esto lo van a hacer en un script de shell y ahí van a aprender entonces ahí se las dejo yo sé que están muy ocupados y no sé qué pero esto les sirve a futuro creo que pusieron una preguntita me parece sí 405 219 ajá gracias para los que responden ahí y aquí también dale su merced pues diciendo pues nos tenemos que familiar con linux yo estoy intentando meterme a la sala virtual me puedo entrar pero no duro más de dos minutos o sea se te desconecta una mensaje ven yo lo voy a revisar en varios en varios equipos y de una listo déjame yo me voy a conectar yo también y vamos a verificar porque me toca seguramente hablar con los de redes de la universidad lastimosamente ellos tienen como un montón de monitoreos después de esos ataques que hubo anteriormente pero esos monitoreos están matando constantemente nuestras conexiones entonces me toca hablar con ellos para que nos vuelvan a poner en una regla de sección en el párvulo o algo así entonces voy a verificar lo primero que necesito hacer yo es reproducir el error entonces estoy aquí abriendo la conexión y vamos a ver si hace algo y lo vemos a ver listo entonces ya lo reviso ahí ya está entrando listo gracias por el aviso si por esa razón digamos en cierta manera yo no he obligado a que tengan que hacer todo en la sala realmente pero de nuevo mira que aquí en binder esto que yo estoy utilizando aquí en binder esto es linux si aquí tienes una consola con linux y aquí puedes hacer los ejercicios de cualquier tutorial de esos mientras tanto listo bueno aquí estoy conectado listo ya entré le voy a poner aquí un comando para ver que estaba funcionando que no se trabó y vamos a esperar en cuanto se muere entonces si ustedes quieren saber que es lo que deberían saber si supieran bien C++ es todo esto pero nosotros no nos podemos quedar estudiando C++ porque ustedes no están siendo ingenieros de software ni nada de esas cosas sino que ustedes van a aprender un pedacito muy chiquitico de C++ si eso es muy chiquitico entonces básicamente lo que ustedes van a aprender son lo que tienen chulitos verdes bueno blancos en un fondo verde que es básicamente pues ustedes no van a instalarse C++ pero si lo van a editar van a correr cosas cierto hacen una introducción vamos a aprender esto de los loops vamos a aprender los operadores vamos a aprender esto de las funciones funciones lambda estas cosas así básicas referencias si esto no lo vamos a aprender aquí ya nos estamos separando de todo eso no lo vamos a aprender esto si lo vamos a aprender desde el principio desde chiquitos desde muy antes no vamos a utilizar nada de estas cosas miren que esto supuestamente es principiante vamos a aprender muy básico programación orientada a objetos no vamos a entrar a virtual methods ni virtual table ni nada de eso sino vamos a sobrecargar funciones y ya o sea vamos a ver un pedacito muy chiquito que es el que utilizamos nosotros principalmente en computación científica esto tampoco lo vamos a ver las excepciones y demás y aunque aquí lo ponen de beginner esto si lo vamos a ver el auto eso es muy chévere eso es casi como volverlo como python porque él va a deducir los tipos de datos vamos a ver algunas cosas de algoritmos y algunos containers pero no vamos a ver date time y esas vainas vamos a ver un poquito de templates y estos instándares los vamos a utilizar hasta el 17 básicamente y vamos a utilizar compiladores casi siempre gcc o g++ vamos a utilizar básicamente debuggers de la forma más básica posible no vamos a entrar en tantos detalles vamos a ver que es un makefile pero no más y estas partes se nos salen un poco a nosotros vamos a llegar hasta aquí hasta trabajando con librerías básicamente esos proyectos finales van a ser tratar de utilizar librerías para hacer cosas chéveres y durante el curso vamos a estar utilizando librerías que nos permitan hacer cosas más útiles y más potentes de lo que normalmente podríamos hacer no vamos a aprender licenciamiento ni nada de eso pero si vamos a llegar hasta acá entonces si ven que tenemos o sea es muchísimo es gigante pero vamos a ver solamente una parte de esto poco a poco entonces vuelvo acá y lo primero que necesitamos pues es donde escribir los códigos hasta ahora en estos ejemplos que hemos utilizado pues yo estoy editando el código aquí directamente esto es eso es una forma muy burda de hacer las cosas pero pues nos permite tener como el entorno directamente pero pues hay muchos editores que se pueden utilizar yo me imagino que ustedes han estudiado han escuchado el Visual Studio Code ¿cierto? que es este que va a abrir acá me abre en otro pantalla es este este es Visual Studio Code ¿sí? que tiene un montón de extensiones y que es facilito y que no sé qué es multiplataforma pues porque eso funciona en electro esto consume esta memoria RAM sean conscientes que todas estas aplicaciones echadas en Electron que es como un navegador consumen mucha memoria RAM entonces pues depende del computador paréntesis ya se me murió la conexión entonces definitivamente hay algo lo voy a revisar a ver qué está pasando listo no te preocupes ya lo puedo reproducir entonces ya puedo tratar de rastrear el error si que pues me intento crear una carpeta la creo entro y te mata si voy a mirar si la conexión por consola también tiene problema si también me saca ahí ya estoy metido en el servidor voy a ver si también me saca de ahí muchas gracias por eso este es uno tiene telemetría activada entonces básicamente pues hay mucha información que se le cuenta de Microsoft ustedes verán hay otro que es una versión abierta de este que se llama VS Codeum todos estos están instalados también en la sala es muy parecido al que tenemos allá pero digamos que la desventaja es que no tiene todas las extensiones que si tiene Visual Studio Code pues porque ellos obviamente no van a favorecer el otro el otro que el otro entorno pero bueno son editores aquí aquí lo que nos interesa es que yo pueda escribir y que no me enfrente a problemas yo personalmente por ejemplo utilizo IMAX ya configurado si ya digamos que no lo hago desde cero sino que estoy utilizando una distribución que se llama Doom espero que me lo abri en el otro lado aquí está y con este pues uno también tiene como un entorno de desarrollo un IDE eso no solamente es un editor sino que tiene otras herramientas entonces aquí yo le puedo decir bueno quiero activar el LeoTree y aquí yo puedo tener como como en donde estoy y en que carpeta que quiero abrir no se que si se me hace y aquí por ejemplo abrí este archivo .py entonces el detecta que es un archivo python y entonces se trata de decirme a mi específicamente pues que que pues editar a mi me gusta una cosa mucho de IMAX y es que por ejemplo si yo tengo el código así desordenado ya le presiono tab me lo organiza pero si le sigo presionando tab pero lo vamos a mirar en cmasmas él me lo deja quieto en python si es importante el tab entonces se lo sigue moviendo pero miren lo que va a pasar si yo hago un archivo de cmasmas pues voy a quitar esto voy a escribir include iostream ya me está completando ahí le puedo dar enter ok le voy a poner int le puedo poner main y tan ya me salió la función main si está configurado apropiadamente y miren que voy a declarar aquí por ejemplo esta variable ok y miren que si yo lo dicta muchas veces él me la deja ahí le voy a declarar aquí otra de tipo double déjame así de tipo double miren que si a mí se me olvida este punto y coma yo lo doy tab acá no pasa nada pero si lo doy tab acá me lo deja me lo que me lo me lo pega si entonces bueno para ahí no funcionó bien pero lo que les digo es yo puedo organizar el código muy fácilmente aquí yo estoy presionando la tecla tab yo creo que ustedes no me creen les voy a mostrar con esta vena que se llama keycaster las teclas que estoy escribiendo aquí abajo le van a salir las teclas que estoy presionando ese es el símbolo del tab entonces miren estoy presionando el tab y no me lo está moviendo hacia la derecha me lo está dejando ahí entonces yo puedo organizar el código rápidamente y hay otras cosas obviamente esto es una bobada pareciera pero es muy útil para uno organizar el código pero hay muchas otras cosas que le pueden servir a uno para organizar el código utilizando un editor apropiado tienen que utilizar imax no utilicen el que quieran pero que sea algo que les permita ser como más eficientes hay muchos editores que podemos utilizar y ustedes verán cuál yo que les recomiendo que arranquen con Visual Studio Code si quieren editar directamente y no aquí desde el notebook y ya eso va a estar bien vamos a ver más adelante que el compilador no solamente compila y ya está nuestro archivo sino que le podemos meter banderitas dentro de esas banderitas le podemos optimizar el código para que sea más rápido le pongo esto para que se vea alguien ahí esticulando entonces podemos tener banderas y una de esas banderas que la vamos a usar mucho en la mitad del curso en adelante son los sanitizers los sanitizers imagínense que es como si uno cogiera el código y le pega encima unos check unas funciones que van a chequear que uno no se equivoque y lo bueno de los sanitizers es que detectan un montón de errores que solo pasan en tiempo de ejecución o sea yo compilo y el programa compilo y yo lo lanzo a ejecutar y resulta que si lo corro sin sanitizers el programa termina y me bota datos y cuando lo corro con sanitizers el sanitizer detecta un error y entonces ese error yo no lo había visto era invisible y esto está dirigido a tratar de encontrar lo más pronto posible los errores entonces esas son técnicas que uno utiliza para no volver cero el número de errores que puede cometer pero si minimizarlos también hay herramientas que se llaman debuggers que nos permiten a nosotros como que ejecutar el programa en pasitos uno por uno como el como el nosotros ya vimos el python tutor en c++ hay unas herramientas más poderosas que el python tutor y están orientadas a ir paso a paso pero no las voy a meter aquí una vez pero ahí están ¿alguien iba a decir algo de pronto? ¿me pareció? no señor que pena ah no tranquilo hay unas cosas que se llaman linters que nos permiten a nosotros como antes de compilar y ejecutar correr esa herramienta sobre nuestro código y nos va a avisar de posibles errores y además nos va a formatear el código bonito yo no me acuerdo si yo aquí instalé clank format no, no lo tengo instalado aquí en binder tengo que instalar clank format voy a reconfigurar esto pero si lo tengo aquí instalado entonces imagínense que yo tengo este código acá y este código está así horrible código que ustedes lo inventaron lo dejaron así todo desordenado y eso es un mal código va a compilar no hace nada pero es un mal código que es difícil de leer entonces yo lo voy a compilar vamos a ver si estoy para acá pmp.cpp si si es este si entonces lo va a compilar entonces yo escribo g++ pmp.cpp y ya está él me dice que tengo un error puede ser que me toca activarle el estándar nosotros somos estándar moderno std igual a c++17 y con eso le dije que estoy utilizando el estándar c++17 creo que por defecto utiliza el 11 no recuerdo entonces es mejor ser explícito entonces ya compiló pero es un código que es difícil de leer y esto les va a bajar a ustedes cuando hagan entregas entregar códigos así desordenados lo ideal es utilizar la tecla tab para organizar todo el código pero hay algunas herramientas como clank format por ejemplo que nos arregla los códigos entonces miren yo le pongo a clank format el nombre del archivo y él me lo bota organizadito ya lo intentó y si yo quiero pues me lo boto aquí a la salida estándar a la pantalla pero si yo quiero que lo modifique en línea le pongo el menos i eso se llama in place no en línea sino directamente no me boto nada acá y si yo vengo miren ya me lo cambió entonces no hay excusa con estas herramientas como clank format uno puede específicamente intentar y arreglar todo su código para que sea más fácil de leer por eso se vuelve obligatorio tenerlo pero hay más herramientas hay cosas como cpp-lint yo no sé si esto lo tengo ah si esto lo tengo instalado si pmp.cpp y eso se llama linters en este caso es un linter esto es algo que verifica como buenas prácticas sobre los códigos entonces aquí me está diciendo que yo no coloqué un copyright pero bueno para nuestros casos eso no es importante y hay muchos más déjenme ver cpp-check no sé si lo tengo instalado tmp.cpp y entonces miren que él me está empezando a decir eso no está compilando está verificando mi código antes de que yo vaya a compilar y a correr me está diciendo oiga hay una variable que usted me está utilizando que es ese double x si yo voy a mi código efectivamente esta x nunca la usé o sea yo la declaré pero pues nunca la utilicé para nada entonces él me está avisando de eso y bueno hay otras cosas que me va diciendo entonces hay herramientas que les permiten a ustedes verificar su código antes de compilarlo y antes de correr para formatear está clan format para compilar pues hay varios compiladores pero nosotros vamos a concentrarnos en gcc hay varias páginas que les permite tener compiladores en línea pues está binder está colab pero también están estas otras hay algunos si uno quiere instalar paquetes aunque esto se les sale un poco a ustedes pero si uno quiere instalar paquetes esto lo van a enfrentar cuando estén más grandes en este curso hacia el final podemos utilizar SPAC es el que utilizamos en la sala de cómputo y hay muchos más ahí miraremos cómo se utiliza eso y hay una cosa que uno debería hacer también es el control de versiones ¿alguien ha escuchado de Git? el control de versiones Git o alguien más bien ¿alguien ha usado Git en algún momento? levante la mano es poco probable pero de pronto listo Miguel Ángel ha utilizado Git ¿sí? es para para llevar versiones de nuestro código y poder digamos devolvernos en un caso de que pase algo malo que hicimos algo malo pero además para poder tener digamos por ejemplo un branch de principal donde tengo los cambios principales y decir a mí se me ocurrió este algoritmo pero no me quiero tirar lo que ya funciona entonces voy a crear otro branch voy a hacer todo ahí y si funciona lo mezclo y si no funciona lo descarto y sigo con esto que estaba funcionando antes y además puedo compartir con los demás tener el historial todos unirnos y trabajar en partes diferentes o sea es la forma en la que uno pues trabaja yo antes metía Git aquí en este curso pero ahora prefiero concentrarme solo en C++ pero pues ahí hay varios recursos que pueden utilizar ustedes para aprender Git también vamos a aprender a utilizar Testing vamos a testear nuestros códigos esto es algo que normalmente no está en este curso hace parte de esta revolución que le estoy pegando vamos a testear nuestros códigos cada vez que encontramos un error vamos a crear un caso de prueba para que ese error no vuelva a aparecer y eso es importante incluso cuando ustedes hagan ya simulaciones ustedes van a hacer la simulación de un fluido y entonces normalmente uno hace unas pruebas ¿cierto? pues quiero que cuando lo mande por este canal se conserve esta cantidad el perfil sea este entonces uno hace un testing asociado a eso y uno corre esa simulación de forma particular y verifica que la energía no bajó más del 10% y si eso pasa el test falla o verifica funciones esta función recibe esto y me retorna esto entonces verifico las funciones con casos que yo haya encontrado que fallado y eso hace que nuestros códigos sean mucho más correctos y también existen cosas como docker o potman que les permiten a ustedes crear como entornos exactos de desarrollo y eso es algo que yo estoy utilizando para hacer estos binders no sé si ustedes se han fijado que aquí ¿dónde está? aquí yo tengo una cosa que se llama un docker file que es lo que está creando ese binder que estamos utilizando entonces miren que en ese docker file yo llego y le digo yo quiero utilizar esta imagen hay muchísimas hay un montón de linux ahí quiero que me instale estos programas quiero que me corra este comando que es de instalar unas cosas de python quiero que copie este archivo y luego instale todo lo que está ahí quiero que clone estas cosas las instale o sea es una vaina que dice específicamente cómo quiero armar este pequeño sistema linux y lo útil de esta cosa es que se vuelve reproducible si yo les paso este docker file a ustedes y ustedes lo ejecutan en sus máquinas van a tener exactamente el mismo entorno que yo entonces ya no va a haber ese problema de que es que hoy aquí tengo esta versión y que yo tengo la otra que no sé qué no todo va a ser completamente idéntico y es más liviano que una máquina virtual sus proyectos finales van a utilizar docker los van a entregar con docker para que yo simplemente corra el docker file y no haya problema con que es que a mí me instalaba así y me instalaba así y así vamos a aprender a utilizar estos entornos virtuales también entonces es harta información ¿no? y al final ustedes también pueden documentar sus códigos escribiendo comentarios de una manera específica corren esta este comando que se llama doxygen y eso le genera una página web con la documentación de su código entonces ustedes pueden navegar entre sus funciones cuántas variables utilizo qué significan exactamente y todo eso de forma como muy interactiva lo que yo les recomendaría en estos casos pues empiecen a mirar por favor estos recursos de aprender a utilizar la consola un buen desarrollador un buen editor perdón que les permita trabajar y poco a poco vamos viendo un poquito más de las demás esa era la introducción como a todas las herramientas son un montón pero obviamente no tiene sentido meterme una por una mostrarles pero es como para que vean todo lo que existe entonces si les parece hagamos una pausa de 5 minuticos y lo que necesito es que tengan listo entonces este otro notebook que lo abran el que dice cpp fast-paced intro que vamos a empezar a entrar ya en más detalles de C++ listo de acuerdo levanten la mano si están de acuerdo con hacer pausa o continuamos listo perfecto entonces pausita ya nos vemos por favor abran ese notebook para tenerlo listo para arrancar cuando volvamos un poco y 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 Gracias. 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 Listo, chicos. Vamos a volver, por favor. Freddy, tú tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Ya no. Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Sí. Bueno, a ver, entonces ahora sí vamos a entrar como en más detalles de C++. Muchas gracias por la confirmación. Vamos a... Pues digamos que aquí hay una página que yo les recomendé desde el principio, la vuelvo a poner, que es LearnCpp, que realmente es un tutorial de C++, mucho más completo de lo que nosotros vamos a ver y les permite a ustedes como entrar en más detalles de pronto de cosas que a veces no se entienden, ¿sí? Incluso tienen algunas veces pues el resumen y tienen unos cuisecitos para que ustedes como que respondan específicamente sobre C++. Yo les voy a hacer muchos problemas, pero más aplicados realmente, como a métodos numéricos, donde practican C++ y además aprenden algo de métodos numéricos, pero es bueno a veces hacer ejercicios de programación como tal. Entonces este realmente es el tutorial que yo les recomiendo. Es un tutorial moderno, utiliza las últimas versiones del lenguaje, no utiliza using namespace SPD como muchos tutoriales y demás. Ustedes probablemente encuentran muchos más, pero yo les recomiendo este, pues no es obligatorio, pero pues es mi recomendación. Vamos a arrancar desde el programa más pequeño posible que puede tener C++. Aquí también les pongo otro recurso que también lo recomiendo, LearnCpp y este, HackingCpp, que también tiene como un tutorial rápido y les explica con un poquito más de detalle qué está pasando cuando uno compila. Eso es el preprocesador, el compilador y el linker. Eso fue lo que les conté más o menos la vez pasada. Les explica banderitas y cosas así, entonces tiene también un tutorial como muy cortico. Esos dos recursos serían los que, si yo estuviera en su caso, si fuera estudiante de este curso, serían los que yo utilizaría, si me pudiera volver en el tiempo. Pero pues ustedes verán si los usan o no. Esto que tenemos aquí es otra vez un archivito de C++ que vamos a crear, que no está haciendo mucho, realmente, no está haciendo nada. Miren que la función main no recibe nada y esto retorna a cero. O sea, realmente este es el programa más pequeño posible de C++. Ni siquiera incluye Iostream, porque como no estamos imprimiendo nada, no necesitamos Iostream. Entonces ya lo escribí, vamos a compilar y esta banderita es una primera bandera que aparece, ya la he mostrado, pero ahora sí la voy a explicar. Esto le está diciendo a C++ que yo quiero que el código que yo escriba sea verificado respecto al estándar C++17. Si quisiera hacer más 11, le pongo el 11, o el 14, o el 17. En este momento está el 20 y está también el 23, pero eso ya es experimental. Nosotros nos vamos a quedar con el 17. Tiene básicamente todo lo que necesitamos, más unas funciones especiales que también se introdujeron ahí. Entonces, esto depende del compilador, de la versión del compilador. No todos los compiladores soportan los últimos estándares. Si ustedes tienen su propio Linux o algo así, puede ser que se enfrenten a que no está soportado eso, si es un Ubuntu que tiene un G++ muy viejo. Pero en general, pues esto ya está soportado con casi todos. Entonces, esta es la manera, y ahora en adelante vamos a compilar así, en la que le estamos diciendo a nuestro G++, a nuestro compilador, que queremos el estándar C++17. Entonces, lo ejecutamos y no hay ningún error. Nuestro código aquí se llamó minimal.exe. Entonces, lo vamos a ejecutar y no hace nada, pues porque ya dijimos, esto no hace nada. También lo voy a hacer desde la consola. Lo voy a ejecutar, minimal.exe. Oiga, está chévere porque no se me ha muerto tan rápido el binder por quien arreglaron todo ese problema. Y tremenda máquina. Estoy impresionado con todos esos recursos que le dan a uno acá. Bueno, listo. Preguntas hasta acá. ¿Alguien tuvo algún error cuando ejecutó esto? Yo no sé si es que están hiper perdidos o realmente están entendiendo. No sé, no sé. Juan Manuel, ¿tú estás bien? ¿O te funcionó? ¿O tienes alguna pregunta? Funciona bien. Listo. José Alejandro. No, no me digas ningún problema. Estoy en collab y pues todo tiene el chulito verde. ¿Y tienes alguna pregunta o todo claro? No, hay todo claro. Listo, gracias. Nicolás. Nicolás, abarca. Dale, Diego. Te pregunto bien. Sí, profe. Para la bandera del estándar 17, no me quedó claro si tenemos que descargar uno de los sanitizers que Sumercio mencionó. No, buena pregunta. Los sanitizers vienen incluidos en los compiladores. Ok. Ok, vale. Gracias. Nicolás, si quieres puedes preguntar ahorita si tienes dudas o si lo que dices es sí. Yo más o menos entiendo, pero quiero repasar. Bueno, está bien. No pasa nada. Para eso también grabamos unos videos, ¿cierto? Creo que pusieron aquí una pregunta en el chat anónimo. Dice, en el chat que puede ser anónimo. ¿El programa que teníamos que hacer ahorita? ¿Ahorita? ¿Ahorita? De hecho, main here. ¿Es una tarea? No. Porque en el Google solo encontré el link de los dos videos. No había esa actividad. No, no, no te preocupes. O sea, era un ejemplo de cómo íbamos a trabajar en un record room y demás, pero no era una tarea para entregar. Ya desde la próxima clase ustedes van a... Ya se van a acabar esas clases donde yo hablo y hablo y hablo. Y va a ser más bien como que yo hablo y ustedes hacen. Yo hablo y ustedes hacen. Y ahí van a empezar a entregar. Pero por ahora no. Bueno, listo. Gracias por sus preguntas. Entonces, ahora dice... Pues, aquí hay como unas exploraciones. Entonces dice, por ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes remueven el return? ¿Qué pasaría si ustedes quitan este return? ¿Será que compila o no compila? Entonces, la forma fácil es, hagamos esto. Lo comentamos. Vuelvo a guardar mi archivo. Vuelvo a compilar. Compiló. Vuelvo a ejecutar y ejecutó. Realmente no pasa nada. Por defecto se más más devuelve ahí algo al sistema operativo. Pero como nosotros no estamos utilizando eso, pues no pasa nada. Si alguno es curioso, miren, la manera de saber qué fue lo que se le retornó al sistema operativo del comando exactamente anterior es... Es escribir este comando echo el valor de esta variable. Yo sé que es el raro. ¿Listo? Pero es la forma en la que yo sé cuál es el estado de este comando en la consola. Entonces, cuando yo lo ejecuto, miren que me salió cero. Y si lo descomento, lo ejecuto, lo compilo y lo corro, pues me vuelve a salir cero. Pero miren lo chévere. Si yo le pongo aquí un 10, el sistema operativo, como esta es la función, el sistema operativo... Ah, me salió un cero. Si será este, si será otro. Bueno, no me acuerdo. Pensé que era este, sí, pero no está... Ah, no, 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 no. Bueno, no importa. Ignoren esta parte, por favor. Lo siento. A ver que no me está funcionando y no puedo verificar si es por esto o por otra cosa. Entonces, no pasa nada si lo quitamos. Porque es la función mail. Pero, si tuviéramos otra función que creamos nosotros y no tiene un return, el compilador, en esta parte, nos va a decir, oiga, usted tiene una función que usted dijo que iba a retornar algo y no está retornando nada. Eso fue lo que pusimos acá. Y vamos a hablar entonces ahora de los tipos de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de datos tenemos nosotros disponibles? Vamos a hacer esto más chiquito. ¿Qué tipos de datos tenemos nosotros disponibles en semanas? Tenemos muchos tipos de datos para poder declarar. nuestras variables. Esta figura que ustedes ven acá, pues esta misma figura, no sé dónde la ven mejor. Aquí, por ejemplo, estamos declarando un tipo de datos char. Eso guarda un carácter. Pero cuando ustedes dicen eso, ustedes están pidiendo un pedazo de memoria para guardar ahí datos. Esos datos están guardados de forma binaria y esa memoria se interpreta de cierta manera. Entonces, por ejemplo, en este caso, los char ocupan ocho bits. Un bit es un 1 o un 0. Que eso tiene que ver con los voltajes que yo tengo allá en mi memoria. ¿Listo? Entonces, tengo un 1 o un 0. Esto está en base 2. Entonces, si yo quiero a este char asignarle el número 18 y ustedes van a decir, ¿por qué le asigna un entero a un char? Pero es porque uno tiene identificación entre caracteres y enteros, porque eso está asociado a esa tabla ASCII en donde uno dice, no, que la A tiene este número, la B tiene este número y cosas así. Entonces, si yo lo quiero guardar en este objeto, entonces yo digo char, le digo a mi programa. Eso está pidiendo 8 bits. Cuando yo tengo 8 bits, a eso se le llama un byte. Y lo que vamos haciendo es ir sumando como los números de base 10. ¿Sí? Aquí entonces tenemos el número 18 en base 10. Ahora tenemos aquí los números en base 2. Entonces, estas son potencias de 2. Entonces, observen que cuando ustedes escriben esto en base 10, están diciendo que es 8 veces. 8 veces por 10 a la 0. Y una vez por 10 a la 1. Entonces, 8 unidades y una decena. Entonces nos da 18. Acá es lo mismo, pero con potencias de 2. Entonces, 0 veces 2 a la 0, más una vez 2 a la 1, entonces llevamos un 2, más 0 veces 2 a la 2, 0 veces 4, más 0 veces 2 a la 3, o sea, 0 veces 8, más una vez 2 a la 4, que es 16. Entonces teníamos un 2, y teníamos un 16, entonces ahora nos da 18. Más 0 veces 2 a la 5, más 0 veces 2 a la 6, más 0 veces 2 a la 7. Entonces es la misma cosa, pero en base 2. Esto es lo que hace un computador. cuando escribimos estos números decimales, los convierte en binarios. Pero básicamente, cuando ustedes piden un tipo de datos, piden un tamaño de cajita. Esa es la clave fundamental. Dale, Diego. Sí, pero con respecto a las letras de la variable char, lo que hace es asignarle una letra, un número, y después ese número transformarlo a binario, o cómo se utiliza? De hecho, sí, es eso lo que está haciendo. De hecho, a ver, lo pongo acá. El guarda, si digamos, si tú escribes esto, si tú escribes char, C igual a A, él realmente en el fondo lo que hace es ir a buscar cuál es el número entero asociado a la A, y guardes ese número entero. Ok. Y, pues, los caracteres alfabéticos son 27. Entonces, ¿dónde están los demás 220 y tantos? Hay un montón. Y eso es una buena pregunta. Entonces, en un char tengo 8 bits. Entonces, tengo en total 256 posibilidades. ¿Cierto? O 128. 257. 256. Entonces, esos están acá. O sea, es que hay muchos más caracteres. Por ejemplo, tú tienes caracteres en minúscula y en mayúscula. Entonces, se hace, te duplico. Y además, hay más códigos asociados, por ejemplo, a símbolos especiales. Esto viene desde hace mucho tiempo. Ustedes no hayan nacido. Cuando uno tenía que escribir programas, y en el teclado, por ejemplo, no existía, no sé, este punto y coma o algo así. Entonces, uno lo identificaba a partir de estos caracteres, de estos códigos ASCII. Y resulta que estos códigos ASCII, que pueden parecer que son hartos, ¿cierto? Tenemos 256. Se quedan cortos cuando uno quiere representar ahora caracteres con tildes, por ejemplo, y peor aún, caracteres, digamos, de otros lenguajes que no son de origen, como los nuestros, que tienen muchos más símbolos, emoticones también, y toda esa vena. Entonces, por eso aparecen ahora codificaciones mucho más grandes, gigantescas, como los UTFs. Se llaman esas nuevas codificaciones. Pero, básicamente, para nosotros, pues, cómo representar los caracteres básicos del alfabeto inglés, sin tildes ni nada de esa vena, pues, es con los códigos ASCII. Y eso es lo que hace, pues, nuestro char. Nosotros realmente casi no vamos a utilizar char. Vamos a utilizar principalmente booleanos. Vamos a utilizar principalmente enteros. También flotantes y dados. Y después vamos a utilizar conjuntos de esos valores. ¿Sí? Cadenas casi no utilizamos. Las cadenas se utilizan mucho cuando se aprende a programar, pero en nuestro caso de este curso, que va orientado a ser lo numérico, no necesitamos meternos tanto con las cadenas. Entonces, déjenme ver si... Yo creí que aquí había una tabla... Pero parece que no... Ah, sí. Aquí está más o menos lo que quería mostrarles. Esperen a ver si lo puedo agrandar. Entonces, miren ustedes... A ver, vamos a agrandar así. Los booleanos. Simplemente son cosas que guardan true o guardan false. Súper útiles para poder decidir cuando una condición se cumple o no se cumple. Esos son los booleanos. ¿Cómo los declaramos? Escribimos boole, nombre de la variable, y le asignamos un valor al inicio o cuando necesitemos que tenga un valor. Los char, como ya les dije, son... Sí, adelante, Diego. Qué pena, profe. No, está bien. A mí me surgió una duda. ¿Qué cantidad de memoria ocupan? ¿Un byte o un bit? Buena pregunta. Idealmente, idealmente un booleano debería ocupar un bit. Pues porque es uno o cero, ¿cierto? Pero tengo entendido que en la implementación los booleanos ocupan un byte donde todo el mundo es cero, excepto un bit que sí se utiliza para cero o para uno. Ok, porque en el ejercicio que tuvimos de ifels aparecían con booleanos, pero no era uno y cero, sino cero para falso y todo lo demás era verdadero. Ajá. Muy bien. Entonces digamos, idealmente uno con los booleanos debería trabajar con true o con false, siempre. Pero resulta que si yo escribo, por ejemplo, if cero, digamos, el cero siempre se va a considerar como un valor falso. O sea, esto es lo mismo, esto es lo mismo que haber escrito if false. Entonces el cero siempre se va a considerar como un valor falso. Cualquier cosa diferente de cero, que es la negación del cero, podemos pensarlo, es true. Entonces hay que tener cuidado con eso porque miren, esto es un error típico que a veces ocurre y la gente escribe estas vainas. Digamos, yo quería comparar esto con el número 5. ¿Listo? Y solamente cuando x fuera 5, yo quería imprimir este saludo. Hola. A veces, uno porque está trasnochado y está programando tarde, está cansado, no sé qué. A veces uno escribe esto. Digamos que x valga 3. ¿Ustedes qué dicen? ¿Debería imprimirse o no debería imprimirse Lola? Se imprime. ¿Y por qué se imprime si yo solamente quiero que imprima cuando x es igual a 5? Porque se le está cambiando el valor al x. Muy bien. Eso es un detalle muy sutil. Muy bien. Miren que acá yo no estoy comparando con el 5. Yo estoy asignándole el número 5, el valor 5, a este x. Entonces, esta expresión, al final lo que va a hacer es, bueno, estoy asignando el número 5 al x, o sea que x vale 5. Entonces, al final esto lo que está mirando es si 5. Y 5 es diferente de 0. Entonces esto es verdadero. Entonces se va a imprimir. Son errores típicos. Entonces, ¡ojo! Estoy comparando. Una pregunta. Dale. ¿Vale? Entonces, si se escribiera ahí, y x igual a 1, y x igual a 0, no se imprimiría nada. Perfecto. Si yo imprimiera esto, si yo quisiera imprimir solamente cuando x vale 0, pero me equivoco y lo pongo así, jamás entraré a ese print. Muy bien. Porque el 0 siempre es falso. Un truco que yo a veces utilizo, es este. Lo cambio. Esto es lo mismo, ¿sí o no? La misma comparación. Pero resulta que si me equivoco, estoy tratando de asignarle un valor a una constante. Yo no le puedo asignar al 0, al número 0, o al número 5, no le puedo asignar cosas. Entonces, el compilador va a detectar mi error. Pero si lo tengo así... Exacto. El compilador, de hecho, ni siquiera me genera el ejecutable. Pero si lo hago así, esto va a compilar esto va a correr, esto va a terminar, y ni siquiera los sanitizers van a descubrir esto, a menos que yo le active uno en específico. Entonces, son pequeños errores lógicos, miren que son muy sencillos, que nos pueden atacar. Y pues, se los estoy tratando de hacer relevantes, pues para que ustedes no caigan en eso. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, señor. Gracias. Entonces, tenemos esto, tenemos los caracteres, que normalmente ocupan un byte, como acabamos de ver. Por lo tanto, sus valores están de 0 a 256, aunque realmente estos están... pueden tener valores negativos, entonces va de menos 128 a 127. Si ustedes le ponen al carácter C, entre comillas sencillas, en la mayúscula, o si le ponen el valor 65, son idénticos. Porque el carácter, el código ASCII de la mayúscula es 65. Ese casi no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar los booleanos. Vamos a utilizar los enteros signados. Signados quiere decir que tienen signo. Hay varias maneras de escribirlos. Se escribe short, int, long, long, long. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño de memoria asignado para cada uno de ellos. Nosotros principalmente vamos a estar jugando con los enteros, pero a veces vamos a tener que utilizar los long. ¿Cuál es la diferencia entre los enteros y el int normal y los long? La diferencia es que este man se come 32 bits. La diferencia es que un long se toma 64 bits. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que sus computadores son de 32 bits o 64 bits? O algo así, o nunca. ¿Han escuchado eso? Sí, sí señor. De hecho, lo escucho más para las consolas. Sí. Para las consolas. Bueno, resulta que los computadores de 32 bits tenían una limitante y era que solamente soportaban hasta 4 GB de memoria RAM. ¿Ustedes han visto que todavía venden computadores de 4 GB de memoria RAM? Por favor chicos, o sea, si ustedes ahorraron con mucho esfuerzo su familia para comprar un computador, no compren ese. Yo sé que esos son los más baratos y que de pronto no lo alcance a tener nada más, pero de verdad, no compren un computador de 4 GB de RAM. Tan pronto ustedes lo enciendan, Windows se va a comer 1.52 de esos. Por eso dice, esto puede correr Windows. Y sí, ahí va a correr sin hacer nada. Pero tan pronto ustedes abran Excel, abran un navegador que se come 4 GB facilito, ese computador se le va a poner hiper lento. Porque como se le acabó la memoria RAM, va a empezar a emularla en el disco duro y eso es 10.000 veces más lento. Y es terrible cuando uno ahorra con mucho esfuerzo, no sé qué, y prende su máquina y está todo ilusionado y se pone lento como un berraco y no lo funciona, ¿sí? Porque uno al final necesita trabajar y ser relativamente eficiente. De verdad es un consejo. Y yo sé que pronto eso es lo más barato, pero de verdad, o sea, por lo menos, por lo menos, si van a conseguir un computador, por lo menos que tenga 8. O idealmente que se le pueda aumentar aún más y después le compran las pastillas. Eso es un consejo que les doy si van a comprar computador en algún momento. No para este curso, sino en general. ¿Alguien iba a decir algo de pronto? ¿Apareció? No. Listo. Entonces estos bichos solo pueden llegar... Ah, sí, adelante. Ah, pues no sé qué tan pertinente se fue el comentario. Dale, adelante. Mi computador tiene algo que se llama memoria obtain, que explicaron que era agregarle un poco más de memoria a la RAM, pero la verdad no... Lo que tengo entendido es que esas memorias obtain es que tú tienes un disco duro que ya no es de rotación, sino que es un disco duro de estado sólido. Pues ambos son de estado sólido, no es que el otro sea estado líquido, pero se le llama así a los que son basados en otra tecnología que no tiene partes movibles, que es como un montón de memorias USB pegadas. Bueno, esos discos de estado sólido son mucho más rápidos que los discos que giran. Entonces estamos hablando de, digamos que el disco que gira tiene un acceso de 10 MB por segundo y el otro puede tener 1000 MB por segundo. Puede ser 100 veces más rápido o hasta 1000 veces más rápido. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces la diferencia entre tener datos en la memoria RAM comparado con el disco duro cuando tengo un disco duro de estado sólido, pues ya no es de 10.000 veces, sino de 100 veces, por ejemplo. ¿Listo? O 10 veces, pero 100 veces más o menos. Entonces yo puedo emular más rápidamente la RAM allá en el disco de estado sólido y no lo voy a anotar tanto, pero no es lo mismo. Pero sí es una forma de hacerlo, una forma de extensión. No es exactamente igual, pero ya no se nota tanto la diferencia de velocidad. Eso es lo que se utiliza en esas optimizaciones. ¿Listo? Entonces es bueno, porque al final uno no es que esté siendo trasladado tan rápido de datos, pero si tú estás haciendo un videojuego o estás haciendo una simulación muy pesada, sí lo vas a anotar. Pero en cosas normales le sirve o no bastante. Entonces, gracias por el dato. Entonces resulta que cuando ustedes están en 32 bits y era relevante, ustedes pueden representar máximo, máximo, máximo de 0 hasta 4.000 millones, más o menos, 4.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3 millones. O si lo ponen con signo, cuando lo utilizamos así solamente int, entonces sería como de menos 2.000 millones, más o menos, hasta 2.000 millones. ¿Listo? Eso es el rango de datos. Si ustedes tratan de representar un entero más grande que esto, van a tener algo que se llama un overflow. O sea, que se va a volver infinito o se va a volver un número muy grande o negativo. Una cosa horrible. Los sanitizers detectan eso. Es un error terrible, pero ustedes tienen que tener en cuenta cuántos enteros hay. Hay infinitos. Y en la máquina tenemos memoria finita, entonces no los podemos representar todos. Entonces hay que tener cuidado con este rango. Y observen que este 0 a 4.000, cuando es sin signo, 4.000 millones es 4 GB. Por eso estos bichos no podían indexar más memoria que 4 GB. Básicamente todos los procesadores actuales son de 64 bits. Los de 64 bits ya utilizan 64 bits. Y el rango es como varios miles de miles de millones. Entonces ya podemos tener mucha más memoria RAM y todo ese tipo de cosas. Aunque en Colombia sigan vendiendo esos berracos computadores malos de 4 GB. Estafando a la gente realmente. ¿Sí? Terrible. O sea, de verdad. Y yo no hablo hasta con ingenieros de sistemas y dicen Sí, pero ese corre Windows 10. ¿A mí a qué me sirve que corra Windows 10? Si tan pronto yo abro un programa diferente a Windows 10, que está abierto como sistema operativo y la vaina se pone hiper lenta. Entonces realmente es un consejo porque para uno es muy frustrante gastarse sus ahorros en algo que al final no les rinde tanto como esperaba. Y con los impuestos acá a veces es más fácil. Pues en máquinas más grandes a veces incluso sale más barato irse a Miami y comprarlo y traerlo que traerlo y pagar todos los impuestos. Pero ya estamos hablando de otros órdenes de magnitud. Bueno, entonces nosotros principalmente vamos a estar con los enteros. ¿Por qué a veces necesitaremos long? Resulta que ustedes a veces quieren calcular, qué sé yo, números primos. La suma de todos los números primos menores a cierto número. Entonces esa vaina crece muy rápido. Y puede ser que me haga overflow con enteros pero no me haga overflow con longs. En algún momento voy a volver a hacer overflow pero de pronto extiendo el rango. Entonces por eso utilizamos a veces int y a veces utilizamos long. Están enteros sin signo. Realmente casi nunca lo vamos a utilizar. Pero si ustedes quieren pues les tienen que poner esto en longsign antes de la declaración del tipo de datos. Eso quiere decir que ya no tienen signo. Y si tratan de meter aquí un número negativo en un enteros sin signo van a tener un error. Y aquí están los más importantes para nosotros. Los que se les llaman tipos de punto flotante. En los tipos de punto flotante tenemos dos fundamentales. Los float que son de precisión sencilla, 32 bits. Y los double que son de 64 bits, precisión doble. Miren, de ahora en adelante para todo lo científico que ustedes vayan a hacer a menos que tengan una buena razón, utilicen double siempre. Esto les va a acotar a ustedes un montón los errores de representación numérica. Les va a aumentar un montón el rango pero eso no es lo más útil. Es básicamente que les va a disminuir un montón los errores de precisión numérica. Entonces, si se les olvida absolutamente todo lo de los tipos de datos que he hablado acá, utilicen double. Porque el profesor me dijo. Luego vamos a ir viendo más detalles. Aquí abajo está como la representación binaria de los números. Uno tiene un bit para el signo, tenemos como unos bits para los exponentes de la... porque esto está escrito en notación exponencial. y tenemos otros bits para la mantiza. Pero no voy a entrar en esos detalles realmente. Entonces, con esto de los datos, de los tipos de datos, terminamos la clase de hoy. Y en la siguiente clase vamos a empezar... Ah, ya se cerró. Vamos a empezar a jugar un poquito, pues, con estos tipos de datos diferentes que tenemos acá. Hacer operaciones, suma, resta, no sé qué. Comparaciones. Ver un poquito la precedencia y empezar a ver las condicionales y eso. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Estén pendientes que les voy a dejar unos videos de preparación para la siguiente clase. Entonces, estén pendientes del calendario. Yo se los pongo ahí también. Y, bueno, hasta pronto. Que les vaya muy bien. Feliz día. Con gusto. Creo que hay una manita levantada. Ah, no. Profe, una pregunta. Dale. Para ti, de esta clase, había preguntas, ¿sí? Y entre ellas estaba sobre cuál era el valor de Epsilon para los enteros. Ajá. ¿Por qué no es uno? El valor de Epsilon no es la distancia mínima entre los números necesariamente, ¿listo? El valor de Epsilon es, el valor de Epsilon es, si tú tienes un número, digamos, matemático, y lo quieres representar en el computador, ¿cuánto es la máxima diferencia posible relativa que puedes obtener entre ese número que quieres representar y el que pueda ser el computador? Sí. Sí. En un entero, tú lo puedes representar de forma exacta. Desde que no te salgas del rango. ¿Vale? Ok. Ok. Entonces, está muy bien la pregunta, pero eso es lo que quiere decir el Epsilon ahí. Entonces, si tú quieres representar el número 1000 entero en el computador, lo puedes representar de forma exacta. En los enteros. Ok. Gracias por la pregunta. ¿Listos? Gracias, profesor. Hasta luego. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Voy a poner esto acá. Voy a parar la grabación.